¿Qué llega a tu mente al escuchar la palabra noticias? Seguramente pensarás en medios de comunicación o periodistas, pero son muchos más. En Ecuador, los que hacen posible que todos los días nos informemos son más de 17.000 personas y se las conoce como trabajadoras y trabajadores de la comunicación. La mayoría de trabajadores de los medios nos hemos formado empíricamente, capacitándonos a nosotros mismos para realizar nuestro trabajo. Cuando yo empecé a trabajar, salí directamente del colegio a un medio. Bueno, mi formación fue empírica, completamente empírica. Fui aprendiendo del resto de compañeros que igual aprendió por su cuenta. Esta situación está cambiando. El CORDICOM y otras instituciones del Estado emprenden un plan de profesionalización para que el trabajo de estas personas sea reconocido. El hecho de que el Estado preste el interés de capacitar a un área de los camarógrafos es algo grandioso, es algo que todos creo que estábamos esperando. Desde julio del 2014, inició la Estrategia de Certificación por Competencias Laborales para las y los trabajadores de la comunicación. Quizás nunca es tarde para aprender o para obtener un título. Nunca es tarde, pienso yo. Y más que todo porque hay muchos fotógrafos que realmente venimos de herencia. Somos fotógrafos empíricos. Hemos aprendido quizás, no sé, muchos desde jóvenes, en mi caso desde niño. Una certificación es el reconocimiento público documentado y formal de la capacidad laboral de un trabajador con base en la evaluación de su desempeño laboral. Los primeros beneficiarios de este proceso son las y los locutores y presentadores de radio y televisión. Ya mejoras tu sueldo, mejoras tu calidad de vida, te valoran tu trabajo ya. O sea, yo creo que es un reconocimiento a todos mis años de experiencia, de trabajo, de tratar de superarme por mí mismo. Me parece un tema trascendental para el país. Yo creo que quienes trabajan en medios comunitarios estarán muy agradecidos por este inicio.